Todo esto sucedió Sus ojos se velaron lo que dura un latido de corazón Y vio la tierra de su niñez bañada por el sol Todo esto sucedió al borde de la eternidad Mientras ella le cerraba las cortinas Y él la voy a llorar en la oscuridad Todo esto sucedió al borde de la eternidad Mientras ella le cerraba las cortinas Y él la voy a llorar en la oscuridad Le tendió los brazos una mujer con acento español Y dio a sus personajes también hablando con Dios Todo esto sucedió al borde de la eternidad Mientras ella le cerraba las cortinas Y él la voy a llorar en la oscuridad Todo esto sucedió al borde de la eternidad Mientras ella le cerraba las cortinas Y él la voy a llorar en la oscuridad José Zamora Kirina José Zamora Kirina José Zamora Kirina Soy yo, soy yo José Zamora Kirina José Zamora Kirina Soy yo Yo también soy yo Yo también sé que tengo la creencia Conocimiento, lluvia ciudad o, lluvia ciudad Y él la voy a llorar en la oscuridad Écrita